¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un libro de firmas súper fácil. Es un libro de bodas de oro, 50 años de amor. Y utilizaré, a petición de la hija, que es la que me ha agradado el proyecto, los papeles de estampería Lilac Flowers. ¡Vamos a ello! Para hacer el libro de firmas, voy a utilizar los papeles que me quedan de esta colección de estampería Lilac Flowers. Y es que ya la utilicé para realizar un blog de notas. Os dejaré el enlace al final del vídeo. Vale, entonces, es un encargo. Entonces, quieren un tamaño pequeño, pero que quepan fotos, firmas y alguna foto en vertical. Entonces, para que no quede demasiado deslucida, voy a pensar en cómo quedaría la foto vertical, que es la más importante, y a partir de ahí, cogeré las medidas. Iré poniéndolo sobreimpreso. Y a mí, personalmente, me gusta troquelarme las hojas y después cortarlas. Así, si nos equivocamos en alguna, no desperdiciamos toda la cartulina. Voy a utilizar esta troqueladora de Marta Stewart para hacer los bordes, y entonces luego cortaré a 21 por 21, porque quiero que sea cuadradito. Vale, y luego sí que será un poquito más largo con la espiral y todo. Vale, pues vamos a cortar. ¡Gracias! 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 Ya tengo troquelados los bordes de la cartulina blanca, para las firmas, y voy a cortar de largo a 23 centímetros. Para cortar el cartón, con esta medida de páginas de 21 por 23, le daré un centímetro más a las tapas de largo, pero el ancho lo voy a mantener. Será entonces de 24 por 21. Ahora, como me han pedido que tenga espiral en vez de tipo libro, pues voy a forrar las tapas por separado con cartulina craft. Utilizaré esta de 1 a 3 para cada una de las tapas, y cortaré lo que me sobre, dejándolo en margen aproximadamente de unos 2 centímetros y medio por lado. ¡Gracias! 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 ¡También voy a troquelar el borde de dos cartulinas de color lila y también papel decorado! El decorador lo haré después de terminar las tapas para saber de qué papel dispongo. Estos son los papeles que voy a poner en la cara delantera y en la trasera. Los cortaré un poquito más pequeños, como medio centímetro, que las tapas. Y utilizaré esta tinta Iris 3, la Friar Burlap, para darle un poquito de envejecido. La Friar Burlap 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y luego el cierre del libro. Y lo que haré será cortar así. Así. Lo quemaré y lo pegaré aquí antes de pegar esto. Y lo que haré. Y lo que haré. Para la foto que irá la contraportada, voy a preparar dos cartulinas, una de decorada y otra de crack, más grandes que la foto para enmarcarla. Entonces, la base será lila, que ya la hemos trabajado. Ahora, tengo este rectángulo que mide 11 por 16. ¿Veis? La foto irá centrada aquí, que tiene 10 por 15. Y irá en vertical. Entonces, con este papel, ¿vale? Este, en esta zona, o quizá con este, con este mejor, que es más bonito. Este, alguna etiqueta nos quedará salvada. Vale, entonces, en este papel voy a cortar como, a ver si son 2 centímetros, si esto tiene 16, 18, hasta 20, vale. Vamos a cortar un rectángulo de 18 por 13. ¡Gracias! 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 Un poco a lo bruto de cambiar de opinión y quiero este volantito más pegado. Así que, le pondré pegamento otra vez, y lo pegaremos más hacia adentro. A ver... A ver... Así. Así. Así, sí. Así. 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 Tengo un retal que no llegaba a los 13 centímetros, o sea, 13 centímetros y medio, para poder troquelar y doblar. Y entonces he cogido, que tenía 11, 11 y medio, entonces le he troquelado el borde y he hecho una pestaña aparte. También os puede servir si os queréis con poquitos papeles o algo así. Entonces, bien marcada esta pestañita, y lo voy a pegar aquí, y podremos tener también una pestaña más. Ya tengo las tapas, el cierre, donde van a ir las fotos principales, las hojas troqueladas, las divisiones hechas para colocar, todos los soportes para las fotos, que tengo como 19 o 20 o por ahí. Entonces, ahora vamos a encuadernar con estas anillas y con la cinch, y después ya decoraremos los nombres de la pareja, del matrimonio, las fechas importantes y ya está terminado. ¡Gracias! 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 Y ahora solo falta poner los títulos como el bodas de oro, los nombres de la pareja y las fechas. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Y hasta muy pronto. Adiós.